¿Cómo se viven unas olimpiadas? Increíble, la verdad que fueron... Logré Tokio 2020, que fue 2021. Fue unas olimpiadas que se podrían decir un poco extrañas por el tema de COVID, la pandemia, sabemos. Hacía un test de COVID diario. Creo que hice como 100 en total del año. Pero bueno...